Damos la bienvenida al psicólogo clínico Gino Escobar Tobar para dialogar precisamente sobre la salud mental. Un tema importante en nuestros días, precisamente por la ola de violencia que se vive principalmente en Guayaquil y cantones aledaños. Buenos días, Gino. Bienvenido a nuestro segmento de la comunidad. Muy buenos días. Un gusto, Yoconda. Un gusto a toda la audiencia de UCSG. Gino, hablar de salud mental en nuestros días, ¿podemos decir ahora que es un reto a propósito de la ola de violencia que estamos viviendo? Claro, es que la afectación de la salud mental es todo un proceso que nos ha costado posicionarlo y empoderarlo y generar un respeto. Porque la salud biológica ha sido bien atendida ya desde hace mucho tiempo y aún siendo bien atendida a veces desde nada. La salud social, que es todo este tramado de descomposición que estamos viviendo, es algo que lo venimos viviendo desde hace tiempo y en la parte política contribuye mucho a la descomposición más que a la recuperación. Y la salud mental y emocional es algo que parece indiferente y que solo se le prestaba atención en los momentos de crisis, cuando alguien está muy estresado, ansioso, buscaba un ratito a alguien que le dé un medicamento para calmar. La realidad es que todo este tipo de eventos sociales, crisis sociales y así como las crisis que son de producto natural, la naturaleza genera también eventos que de pronto nos estresan y ponen en riesgo nuestras vidas, pero eso es algo que ya nosotros nos acostumbramos a vivir, el volcán, los terremotos, sabemos qué va a pasar, maremotos o cosas como esa y sabemos que es la naturaleza, pero cuando es el hombre el que crea la crisis y que se va incrementando, la incertidumbre y la desesperanza nos va carcomiendo y eso afecta evidentemente nuestra salud mental y emocional y por ende va a generar una situación de caos dentro de las familias y las personas y eso afecta a las comunidades. Entonces, cada vez que nosotros vemos este tipo de noticias que son reales, están ocurriendo, viene la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, porque no es que está decreciendo y la pregunta como en la época del Chapulín, Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Entonces, esa incertidumbre y esa duda hace que mucha gente eleve su nivel de estrés y cambie su mecánica funcional, neurofisiológica y neuropsicológica y se produzcan trastornos más severos en la salud mental de todas las personas que están atravesando esta crisis. Y no es que justamente psicólogos como usted, terapeutas, hablan siempre de aprender a manejar nuestras emociones, principalmente en base a la salud mental, pero ¿de qué forma podemos hacerlo? El ciudadano común, cuando vivimos pues con información que la vemos a diario en redes sociales, a mí créanme que me da mucho temor abrir un Instagram, un Facebook, porque inmediatamente salen pues imágenes de violencia. Ayer veíamos como un ciudadano en Quito pues agredía de forma brutal a un animalito y también lo que pasó con esta ciudadana en Ambato, que también veíamos como lastimaba de forma también muy fuerte a una criatura de dos años. ¿Cómo manejar en este caso las emociones? Si tenemos a las redes sociales que nos proyectan este tipo de imágenes. Claro, mira que algo que tú dices es, cuando vamos a un incendio llevamos agua para apagarlo, no gasolina. Tuve la oportunidad de asistir a un congreso en el año 2015 en Colombia, conocí a mucha gente que trabajó el proceso de acompañamiento, psicólogos muy connotados y destacados en psicología social, porque lo que vivió Colombia de 50 años de guerra civil, más narcotráfico, más todo lo que vivió Medellín, era impresionante y la pregunta que tú me haces, yo la trasladé en esa época a mis amigos científicos en el mundo que acudimos a Colombia. Y entonces hay algo que se llama residencia, amor propio, autoestima y todo lo tenemos. Frente a una adversidad como esta, como el genocidio de los nazis, hay una película La vida es bella que sirve para graficar este tipo de eventos. No es que vamos a ser indiferente a lo que está pasando, eso no va a solucionar. La primera estrategia es estrategia de afrontamiento, pero ¿cómo vamos a afrontar? Entonces si yo ya tengo el síndrome del sufrimiento, la angustia y el miedo, vamos a pasar mal y vamos a ser personas que contagiemos ese mal, porque el mal se contagia, así como el bien se contagia. Entonces la pregunta es ¿qué queremos contagiar? En esto, acuérdense que Medellín fue una ciudad que sufrió una guerra terrible, ahí sí había el índice de criminalidad que tuvo Medellín, nosotros todavía no estamos ni en pañales, porque ya asesinaban a una persona para poder tenerla como carnada y luego venía un fiscal o un policía de alto rango y había alguien que lo mataba, hubiera una bomba, entonces era una situación muy cruenta que toda la sociedad tenía que soportarla o vivirla o irse de ahí. Entonces, ¿cómo sobrevivieron ellos? Ahí nos toca aprender de la psicología social, de la psicología de masa y de lo que ha ocurrido en otras partes sobre la criminalidad. Primero, no ser indiferentes. Segundo, aceptar que estamos viviendo una realidad en la que nosotros, por acción o misión, somos cómplices. Entonces, ¿qué hacer para domesticar nuestros miedos? Es eso, hacernos cargo, porque cuando comunicamos miedo, dicen, es que a mí me preocupa y me desespera, ustedes si ven eso, efectivamente está ocurriendo en la noticia. El cómo hago para yo incrementar el nivel de miedo es lo que va a hacer que siga propagando. Entonces, lo primero es aceptar que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo, aunque nosotros no queremos ser cómplices de eso. ¿Cómo hacemos para detener? La crítica desde la desesperación no es. Entonces, yo me desespero, listo, busco educarme, hasta no puedo estar educado, hasta no le doy cara a mi hijo. La verdad, no soy eficiente hijo para explicarte eso, porque yo no me preparé para ser resiliente. Lo que aprendí fue a ser miedoso. Ojo, el hecho de decirle eso me está haciendo a mí consciente de que el miedo es una emoción accesoria que no tiene que gobernar. Entonces, como dije, aprendí a ser miedoso, pero gracias a ti, porque tengo que enseñarte, voy a aprender a ser amoroso conmigo frente a la crisis social que estamos viviendo. La idea es estar dispuesto a desaprender y dejar de lado el uso desmedido y descomedido del miedo y elevar el nivel de amor propio, porque las cosas que están pasando, están pasando. Y nosotros tenemos que hacer que eso que está pasando no siga pasando más. Y para que no siga pasando más, van a haber leyes, van a haber operativos, pero también nosotros tenemos que apoyarnos a nosotros mismos y no elevar el nivel de tensión y estrés, porque dices, uy, ¿y qué pasaría si a mí me pasa? Eso es un supuesto que no te prepara para poder atravesar si te pasara. Porque el día que te pase, no vas a estar vivo para contarlo, pero si vienes y me pegan un tiro, porque a lo mejor me metí con la mujer de una persona casada, no era lo correcto. Entonces, las consecuencias que estamos viviendo como sociedad es la descomposición. Primero, aceptar y reconocer que hemos sido cómplices por acción o omisión. Y eso nos va a volver responsables de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras verbalizaciones o palabras y de nuestras acciones. A eso le llamamos coherencia. La idea es empezar a ser coherente, porque hay que construir la sociedad que queremos y no solo lamentarnos de la sociedad que no tenemos, porque no tenemos la sociedad ideal. Hay que construirla, pero para eso hay que aceptar cómo ayudamos a que esta sociedad se siga descomponiendo, porque la gente dice, ah, yo estoy por acá sacando agua y por acá el otro me está metiendo agua. Entonces, paremos un ratito, a ver, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos inundando, nos estamos ahogando y la desesperación no ha salvado a ningún ahogado. Gino, como conclusiones, es decir, entonces, no permitir que la violencia se normalice, los efectos como tal, que vivamos en este ambiente de que es tan común lo que está pasando a diario y normalizar lo que estamos viviendo y también principalmente hacer un análisis y un examen de conciencia de cuáles son nuestros actos para, en este caso, Gino, evitar de que la violencia se siga generando o multiplicando, en este caso, en nuestra sociedad. Correctísimo. Lo que tú dices, si a un animalito pasa algo o me embarro de estiércoles, el animalito, en vez de generar violencia, porque ya vi la noticia, uy, qué fea actitud. Entonces, descalifico la actitud violenta y empiezo a generar mi nueva actitud. Cuando los niños, nosotros los irritábamos y descargábamos contra ellos, nuestro enojo para educarlos con violencia, eduquémoslo con amor. Y así ya no somos cómplices de sumar más violencia. Hay que desnaturalizar la violencia y hay que naturalizar el amor propio para poder compartirlo. Porque si no, el resto de gente que está dando violencia y usando la violencia va a terminar invadiéndonos a todos y ganando. y seremos colonizados por los violentos. Gracias al psicólogo Gino Escobar Tobal por habernos acompañado una vez más en nuestro espacio de la comunidad. Un gusto, dos abrazos, buena vida.